¡Ay, asiento la presencia de Dios, hermano! ¡Alabia a Dios, hermano! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! Levante las manos y dígale, yo soy parte de ese reino, Señor, yo soy parte de ese reino, confiéselo por su boca, confiéselo por su boca, señale para arriba, yo soy parte de ese reino, yo soy parte de ese reino, yo soy parte de ese reino, alabado sea Dios. ¡Háblelo, que lo que hablamos creyendo está hecho! ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Cristo viene ya! ¡Deseprisa, conviértase en verdad! Amigo amado, esta es su noche, escape por su vida, venga Cristo, que pronto, amigo, será tarde para las almas, y no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¡Y esta es la voluntad!